En cosas virales que se han comentado el día de hoy, desde esta tarde, una información destacada por la revista Hola, se volvió realmente viral en redes sociales. Ahí se informa sobre la ruptura del expresidente Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz, quienes mantenían una relación de noviazgo desde principios del 2019. Esta última detalló la modelo Tania, relató a la revista que la relación entre ambos es buena, pero que los proyectos de vida cambian y agregó que ambos se quedarán a vivir en España, ya que ella está cursando una maestría y su hija estudia en un colegio de Madrid.